Una de las cosas más importantes para avanzar en el juego son los saqueos. Si bien cuando empezamos aparecen 3 bases, esas solamente son de prueba y no necesariamente tienen la misma mecánica que una base real de las que vamos a saquear en el futuro. Para estas bases de prueba no se necesita mucho para poder ir a robarles todo. Pero eso sí, tengan en cuenta que solamente tendremos 12 horas para ir y sacarle todo lo que tenga, luego la base desaparecerá y no aparecerá nunca más. Pero las verdaderas bases las desbloquearemos al nivel 150. Quiero dejar algo muy en claro porque esto me lo dicen siempre. Sí, las bases son de jugadores reales. Y no, el juego es en single player en su totalidad, salvo una parte que tiene un multiplayer, pero no tiene que ver con el juego base que todos conocemos. Y como te decía, cuando lleguemos al nivel 150 vamos a recibir un mensaje en la radio, donde nos dirán algo como, eh, Scoria, ¿quieres una basecita para saquear? Y nos van a pedir 5 misiones para ahí decirnos dónde está ubicada esa base. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver todas las 32 misiones que hay para poder saquear. Y de esta manera, cuando vayas a saquear, ya vas a saber cómo hacerlas. Y si ya estás saqueando, bueno, mira lo que igual te puede venir bien. Limpiar el Bunker Alpha piso 2. No hay mucho que decir, simplemente es eliminar hasta el último zombie de ese piso, sin contar torretas. Y ojo con eso, tenés que eliminar hasta el último. Si te queda uno con vida, no te va a contar la misión. Limpiar el Bunker Alpha piso 3. Y también limpiar el Bunker Alpha piso 4. Estas son 3 de las misiones más sencillas, ya que el Bunker Alpha es un lugar muy rentable. Así que, sí, ¿por qué no? Y ahora empiezan las misiones que más odio. No, en realidad hay una que más odio, de todas. Y te la voy a contar. Pero ahora te voy a decir estas, que odio, pero no tanto. Eliminar al Sargento Kowalski. O como me gusta llamarlo a mí, Kawasaki. Este es un zombie especial que lo podemos encontrar en la zona verde de Pino. Y se parece estéticamente a los zorondos de la comisaría. Para encontrarlos, tenemos que situarnos en la parte superior del mapa. Yendo hacia abajo en línea recta, lo encontraremos. Ah, espera. Para que no haya confusión, te voy a poner acá el mapa de una zona de farmeo. Y te voy a decir qué es para mí, arriba, abajo, izquierda, derecha. Porque depende cómo mires el mapa. Bueno, puede ser un cuadrado, un rombo. O no sé, porque siempre desaprobaba matemáticas. Pero la cuestión es que yo el mapa lo miro de esta forma. Entonces, tengo arriba, abajo, izquierda y derecha. ¿Ok? Tengan esos parámetros en cuenta. Porque lo vamos a utilizar mucho. Eliminar al rostro muerto. Es un zombie especial que encontraremos en la zona de farmeo de Piedra Verde. Y estéticamente se parece al raptador. Simplemente nos vamos hacia la parte superior del mapa. Y hacia abajo en línea recta para encontrarlo. El tercero es eliminar el lobo alfa. Un lobo que es igual estéticamente al lobo malsano. Este sale en la zona amarilla de Pino. Hay que ir a la parte derecha del mapa y vamos más o menos hasta el medio. En el minimapa se visualiza como 3 puntos rojos porque estará con 2 lobos más. El siguiente es eliminar a Timmy el Grueso. Un zombie especial que estéticamente se parece al explosionador. Este lo podemos encontrar en la zona amarilla de Piedra. Para encontrarlo hay que subir a la parte de arriba. Después ir hasta el medio y bajar. Este siempre se ubica en el medio del mapa. Quizás un poco ubicado para el lado izquierdo. El siguiente es el más fácil de todos. Eliminar al Coronel. Un zombie especial que estéticamente se parece al frenético. O bueno, también puede ser al falso frenético que está en la granja. ¿Cómo se llama? Algunos recordarán que este lo podríamos encontrar en la zona roja de madera. Pero bueno, que firse la... Ahora lo podemos encontrar en la fábrica. De manera mucho más fácil y rápida. En la parte superior del mapa, al lado del árbol de roble. Eliminar a Mike52. Un zombie especial que estéticamente se parece a un zombie protegido. Este aparece en la zona de farmeo roja de piedra. Para encontrarlo, debemos ir a la parte izquierda del mapa. Hacemos un par de pasos hasta que no veamos la parte verde. Y ahí le damos hasta arriba. Tendremos que visualizarlo en el mapa de esta forma. ¡Y listo! Bueno, no todas las misiones. Las misiones de encontrar a estos mini jefes. Tenga en cuenta que si los van a buscar, hay veces donde tuve que reiniciar la zona 20 veces. No es que vas una vez y te aparece. Sino que es cuando se le da la gana. Hay veces donde puedes tener mucha suerte y te aparece a la segunda. A la primera. A la tercera. Pero hay veces donde realmente puedes tener mala suerte y no te aparecen en 20 veces. Otra cosa que tenés que tener en cuenta, que a veces cuando hay una actualización y hay cosas en la zona de farmeo, como ya hubo, bueno, puede ser que estos mini jefes no te estén apareciendo. O aparezcan menos. Así que tengan en cuenta eso. ¡Ah! Estoy resfriado, amigo. ¿Qué onda? Eliminar tres toros. En la granja aparecen unos toros. Estos pegan bastante fuerte. Si estás con ropa, no te matarán de un solo golpe. Para eliminarlo podrás utilizar una glock. O si te crees capaz el truco de la pared. Aunque en la granja es un poco más difícil de hacerlo. Eliminar cinco gigantes salvajes. Ahí está. Ese era el nombre. De... También están en la granja. Utilizando golpes triple o el truco de la pared, será bastante fácil de hacerlo. Eliminar el asolador, un mini jefe que se encuentra en la granja. Y si jugaste alguna vez a la carecita, es fácil de matarlo. Girando en círculo y evitando que te pegue y lo harás papita. ¿Quién escribió esto? Abrir el cofre de la granja. Creo que es algo obvio, pero debemos hacer la granja para abrir este cofre. Si te das cuenta, todas las misiones que te dije son de la granja. Si te pide eliminar tres toros, trata de no hacer las otras misiones. Como el asolador, abrir el cofre, matar gigantes. Así podrás aprovechar si te llegara a tocar en las próximas misiones del próximo saqueo. Esas misiones no vas a tener que esperar a que se reinicie la granja. Porque solamente fuiste e hiciste la misión que te pidió. Eso es un gran tip. Guardalo en tu cajita. Sigamos. Hacer 20 oleadas en la comisaría. Simple. Debemos ir a la comisaría y aguantar 20 oleadas. Te dejo este video donde explico cómo hacerlo. Eliminar 15 abominaciones en ubicaciones peligrosas. La mejor forma para hacer esta misión es ir a la zona roja, como de piedra o de roble. Ya que son ubicaciones peligrosas. O sea, rojas. Y es en donde contará si eliminamos abominaciones. Un tip que te puedo dar es que en esta misión lo único difícil es acordarse la cantidad de zombies o abominaciones que vas matando. Así que si no querés perderte, agarra el celular y anótalo. Bueno, quizás la única persona que no se acuerda soy yo. Y eso ya es otra historia. Abrir 25 cofres en ubicaciones peligrosas. Tendremos que ir a zonas rojas de farmeo y abrir 25 cofres. Solo zonas rojas. Bueno, cuando digo zonas rojas, no me refiero a zonas rojas de farmeo. Sino que las ubicaciones peligrosas que están en el mapa están representadas con el puntito rojo. Creo que el Bunker Bravo es una. Pero bueno, claro, creo que no te vas a ir a abrir los cofres del Bunker Bravo porque tampoco hay muchos. Así que lo mejor es ir a una zona de farmeo. Eliminar al ciego. En el Bunker Alpha, piso 3, modo protocolo. Te dejo este video donde lo explico cómo. Eliminar a la bruja. Esta misión es bastante molesta porque la bruja no es nada rentable. De hecho, si los saqueadores no te lo piden, probablemente vayas muy pocas veces. O ninguna. De igual manera, te dejo este video donde explico cómo hacerlo. Conseguir 5 drops. Son estas cajas que aparecen aleatoriamente en el mapa. Debemos abrir 5. Ten en cuenta que hay un máximo por día. Y es posible que necesites de 2 días para abrir las 5. Comerciar 3 veces con el comerciante. Esta también. No es difícil, pero dependemos del juego. Ten en cuenta que el comerciante aparece en la radio o en el mapa sin avisarte antes. Esas misiones por ahí no son difíciles, pero son las que por ahí te pueden cagar que saques en el día o no. Porque si te tocan 5 drops y ya habías abierto 2 en el día. Destruir 5 torretas. Dentro del Bunker Alpha tenemos una en el piso 2, una en el piso 3, pero nos faltan 3 más. Dentro del 4 podemos eliminar una al comienzo y luego aparecen 2 más, que son de las pesadas. Estas no las recomiendo. Simplemente pasalas y derriba las 2 próximas, que son normales, y gastalas menos. Y un tip que te puedo dar que por ahí te sirve, es que en el Bunker Bravo también hay torretas. Es más, cuando empieza el Bunker, apenas. Si no desactivas torretas, te van a aparecer 2 de las normales. En el caso de que estés saqueando mucho y te hayas consumido las del Bunker Alpha, e incluso en el modo protocolo. ¡Ew! Recordá que en el Bunker Bravo también hay torretas. Y también cuentan. Craftear 5 achuelas de hierro. Esta es la más difícil de todas. Eh, perdón. Esta es la más fácil de todas. Conseguir un C4. Canjeando un disquete conseguirás 2 de manera segura. Luego canjeando el cofre rojo de Bunker Alpha, tendrás la posibilidad de que te salga 1. Pero necesitamos algo de suerte. Por último, también puede tocar en zonas de farmeo o en el cofre de la entrada de la fábrica. Necesitarás de más suerte. Generalmente los C4 están en los cofres que tiene el ladrón 2 o 3. Pero también puede aparecer en el ladrón 1. O sin ladrón. Pero si tenés C4 en el buzón, también cuentan. Es simplemente tener que ir al buzón y sacar 1. Y ya está, la misión te contó. Craftear 20 botiquines. Necesitarás 60 vendas y alcohol para hacerlo. Se hace fácil, pero cuando te toca muchas veces seguida la misma misión, en algún momento te quedarás sin vendas y empezarás a hacerlas con tela. Pero en algún momento te quedarás sin tela y empezarás a farmear tela. Craftear un set táctico. Fácil, pero es mucho cuero que consume. Así que si estás cortina de cuero, que es muy normal, o hasta que empieces a saquear y te empiezas a llenar de cuero, bueno, te va a costar. Pero después ya no, te lo juro. Hacer 20 placas de hierro. Simple, solo cuestión de tiempo. Te recomiendo distribuirlas en las dos mesas para que sea rápido. Conseguir dos motores oxidados. En la zona de farmeo puede aparecer incluso en la verde. Pero desde que está la autopista, también podemos conseguir un motor cada dos días ahí mismo. De manera sencilla y rápida. Me acuerdo cuando la autopista no estaba, y parezco mi abuelo. Pero es verdad, cuando la autopista no estaba, realmente costaba un huevo. Ahora la autopista, y si tenés la moto en nivel 40, ya podés conseguir uno y uno ahí. Porque hay un evento que podés conseguir, que es el vertedero, el motor. Más el de la autopista son dos. Ya está. Pero bueno, recuerden que en zona de farmeo también aparece. Cuesta un poquito más, pero aparece. Conseguir tres perros. Esta misión es complicada, pero no por la dificultad. Sino que en el único lugar que podemos conseguir perros al 100% es en la granja. Y es uno solito cada dos días. Luego tendremos que salir a buscar otros dos en otros lugares. En zona de farmeo, drops y fábrica. Pueden salir, pero la probabilidad es un tanto baja. En la zona de nieve hay un poco más de probabilidad de conseguirlo. Y encima, si usamos la habilidad de los perros, tendremos mayor éxito. Yo te doy mi ejemplo. Una vez fui, 10 veces reinicié la zona de nieve y me tocó dos perros. Una vez fui, 15 veces y no me tocó ningún perro. Así que el factor suerte influye y mucho. Crecer tres perros. Desde que podemos adelantar el crecimiento de los perros con anuncios, esta misión se hace facilito. Excepto que tengas la suerte de Ale, que es mi moderadora, que solamente puede crecer un perro al día. No sé, qué sé yo. Pregúntale a ella. Abrir tres tarjetas verdes de la comisaría. Bueno, vas a seguir las canjías. Abrir una tarjeta azul de la comisaría. Estas son fáciles, mientras que tengas las azules. Reciclar tres armas. Lo mismo. Desde que los anuncios están, esta misión termina siendo sencilla. Ya que ahora podemos adelantar cositas con el botoncito. Perfecto. Estas son todas las misiones. Ahora te quiero comentar unos tips que te servirán para hacer estas misiones. O para hacer saqueos. O para hacer algo. Voy con el primer tip. Si ustedes lo que quieren es tratar de saquear constantemente todas las veces que puedan. Lo primero que deberían hacer es abrir todas las zonas. Para que el contador vaya bajando. De esta manera, si te piden hacer la bruja, que tarda tres días. Y de repente la haces cuando le queda un día. Bueno, no es lo mismo ir y reiniciarla que te va a pedir tres días a que ya estaba abierta y que le falte uno. Significa que en prácticamente dos días vas a ser dos brujas. Y el segundo tip es un tip que ya te lo dije pero te lo voy a repetir. Por las dudas. Si nos piden hacer el búnker alfa piso 2, no hagas el 3 y el 4. Si te piden matar tres toros, no vayas y abras el cofre de la granja. Porque de esta forma, si te toca la próxima misión algo referido a eso, no lo podrás hacer y tendrás que esperar que la granja se reinicie. Perfecto. Ahora saquen una hoja. Les voy a tomar un examen. No, joda, joda. Dejame en los comentarios si te interesaría una guía sobre los saqueos. Y tu bonito like si te gustó el video. Por favor. Corazón coreano. Arigato.